¿Qué es la radio en zonas de conflicto? A las personas que realmente no se atreven a salir a la calle. Uno de los reportajes que más me ha impactado en Tierra Hostil empieza con una noticia en la radio. Estamos en el coche, en estos países normalmente pasas mucho tiempo dentro del coche porque no es fácil andar por la calle. Vamos a lugares donde las cámaras no son bien recibidas y pasamos mucho tiempo en trayectos en el coche de un lado a otro. Y cuando llegamos a México, me acuerdo a Michoacán, a Tierra Caliente, que es un lugar donde los narcos están enfrentados, la población civil se ha levantado en armas contra los narcos, llegamos justo a Michoacán el día de la libertad de expresión en México. Y amanecimos a las 6 de la mañana, nos subimos al coche, nos vino a recoger el conductor, el guía que nos iba a llevar por allí, que era periodista también. Y la primera noticia que escuchamos en la radio fue que era el día de la libertad de expresión y que pedían que a ver si se acababa ya con el horror en México, que hay un montón de periodistas que mueren, que son asesinados por los narcos o por otros grupos, precisamente por contar información y por contar lo que allí pasa.